La casa, antes, hacíamos la estructura tan rígida que venía un cambio Queríamos ponerle paneles solares porque es lo que vino en el entorno Y no podemos porque los techos no fueron bien orientados al principio Queríamos hacer una modificación del suelo y no podíamos Queríamos agregar una habitación o hacer una ampliación Queríamos debatir la mitad de la casa para poder hacerlo Entonces la casa debe tener ese poder de mimetizarse en el tiempo Porque va a ir creciendo con ustedes Ustedes tienen hoy necesidades que son muy importantes hoy El tiempo dirá, mañana, ¿cuáles serían las otras necesidades que van a ser más importantes? Con su familia, con los nietos, con los servicios, con los suministros Con lo que dice el señor, que es verdad Y ahí va la casa mutándose Ah, llegó el momento de lo más valioso La pregunta Yo hablo mucho para que tengan idea Pero necesito ahora, pregunta ¿Cómo es que ella quiere la casa? Vamos a comenzar a ir Que sea amplia Que sea amplia Abierto Yo creo que sería mejor también que tenga como dos niveles Aunque tengamos una habitación amplia Un máster suyo abajo Sí Como que digo yo, se aprovechará más espacio Porque como es así Sí, sí Se empieza aprovechando el parqueo que se ha quedado aquí abajo Entonces quizás tiene que ser Explíquenos ahí Vamos a verlo así La pregunta sería ¿Qué yo quiero lograr con la casa? Al final Esa casa de Margarita y de Juan Esa casa que va a estar en la montaña Es un instrumento A través del cual Ellos van a lograr ciertas cosas Y el yo saber lo que quieren lograr Me ayuda a entender Cómo debe de ser la casa Ustedes dicen Ah, yo quiero tener paz ahora Pero la paz me refleja En que mañana Si estoy vieja No quiero subir en silla rueda A un segundo piso ¿Me van entendiendo? Entonces no es Entonces no es tanto el segundo piso Es la paz ¿Me entienden? Yo quiero mañana Que mis nietos vengan Y se queden Porque eso me da vida Entonces, ¿cuál es el problema que teníamos antes? Teníamos un apartamento muy chiquito Los nietos no tenían vida Se me iban ¿Cómo debe de ser la casa? ¿Cómo debe de ser la casa? Para que los nietos se queden Porque si se quedan Me da alegría Y me llena Entonces ahí viene la casa Debe ser amplia Abierta ¿Se van dando cuenta? El concepto abierto Me ayuda a que la casa No sea como antes Le ponían tantas divisiones Me parecía un laberinto Pues me salía más casa Más cara la casa Por los pasillos Y paredes demás Y también se sentía Más pequeña Entonces lo que quiero es también aquí Ahorrar A través del concepto abierto Se van dando cuenta Que es una forma diferente De ver la casa Si sabemos que va a tener habitaciones Sala, comedor, cocina Que va a tener un área de piscina Que va a tener Pero lo que queremos lograr Es lo que tenemos Es la base del concepto Ahora mismo nos vamos nosotros Todos Y comenzamos a buscar casa Aquí en Cabrera Juan, nos gusta una Pero la otra no De esta me gusta el baño Pero la otra no Y es porque ninguna Se diseñó Se pensó Para lograr lo que yo estoy buscando Si no otras familias Que tienen otra realidad Y otras cosas Ahora Tenemos que comprar Y trabajar con lo que hay Porque no es que hay más opciones Nos gusta Cabrera Porque el sitio El lugar La familia La cultura que tenemos aquí El terreno que conseguimos Todo Pero en Cabrera Si yo les regalara la casa A ustedes En el desierto de África No la cogen Ni regalas No Porque el lugar Es lo que determina Entonces Las vistas Más bonitas Donde todos La disfruten Tanto la habitación En un segundo nivel En un primero Como en la terraza Y las vistas Que no interesan A nadie se le va a ocurrir Llegar de un avión Y coger Vamos a meternos todos En el clóset Vamos a meternos todos En el baño Entonces el baño Y lo va Me doy a entender Entonces así Va también el presupuesto Una de las cosas Que yo sé Que todos queremos lograr Es con el poco que tenemos Que es lo mejor Que podemos tener El ahorro Porque entonces Claro Porque cuando voy a Voy a comprar una casa Y veo que le dieron Unos clóset Super grandes No es que no lo valen Es que para mí No son relevantes Porque a través del clóset Yo no lo creo la vida Pero cuando voy a una casa Que quizás no tiene clóset Pero tiene una habitación amplia Una terraza grande Una piscina Ah yo quiero pagar Entonces lo que va Es que el dinero Se debe de ir consumiendo Dentro de la casa En esos espacios Que dan más vida Y los otros básicos Cuando yo voy a comprar una casa Me dice cuesta tanto Y ese precio no lo puedo subir No lo puedo bajar ¿Qué me gustaría esa casa Que me gustó que voy a comprar? Que le quiten Si tiene 10 habitaciones Que le quiten 5 Para que se ajuste a mi precio Y yo puedo comprarla Pero no se puede Voy a comprar un Mercedes Nuevo Ok Un S500 Y no puedo Yo quisiera quitarle El motor y la goma Para poder comprarlo Pero no me deja Aquí es todo lo contrario Vamos ajustando la casa Al presupuesto de ustedes Porque sé que el presupuesto El dinero Lo da dos cosas La cantidad de material Y la cantidad de mano de obra Una habitación se lleva 436 bloques Una habitación pequeña De 3x3 Y en la medida que agranda la habitación ¿Qué pasa? ¿Qué se agranda? La cantidad de material Y en algún momento Tienen que subir el precio Entonces vamos ajustando El tamaño al bolsillo A mucha gente Juan Los tejeros inregulados Inclinados No lo ven como bueno Sin embargo para mí Son el oro Ellos lo ven como lodo Y yo lo veo como Un pequeño diamantico Cuando el tejero es plano Por más que yo quiera No puedo aprovechar Todas las vistas Que hay Pero cuando el tejero Lo voy desarrollando De manera inclinada Fíjense como esta línea La base de la fundación Aquí va a ser plana Y aquí va a ser así Cada habitación Espacio de estos Va a tener una vista preciosa Hacia afuera Cada lugar puede coexistir Bajando degradado Y por ende la casa Va a tener una artesanía Diferente Esto no quiere decir Que sea caro Esto quiere decir Que el tejero Así Desde mi punto de vista Mis sugerencias Son mejores Cuando antes Yo tenía un tejero inclinado Que este es el caso El constructor Que decía Ay no Calderón Hay que hacerlo así Y sacar todo Y toda esa tierra ¿Qué significa eso doctor? Dinero El constructor Partía del egoísmo El egoísmo es que Todo este volumen de tierra Si yo lo saco Lo puedo cobrar Y así se hacía antes Y buscaban eso No buscaban Adaptar la casa Al terreno Sino adaptar la casa Al bolsillo Moviendo mucha tierra Que es muy caro Aprovechaban Entonces ¿Qué es lo que debe pasar? Eso no debe ser la práctica Yo necesito generar Pequeños talúes Que vayan adaptando La casa Al terreno De manera que Usted ve en casa Que ustedes entran Y suben dos escaleras Y están aquí en la sala Bajando escaleras Y están ahí De dos en dos De tres en tres Y lo que están bajando Es el movimiento de tierra Que es mínimo Ahora Cuando yo muevo todo esto ¿A quién le conviene Mueve la tierra? Al conductor Entonces ¿Qué pasa? Cuando ustedes toman el plano Y lo llevan Donde un amigo Un ingeniero Y le presentan Esta propuesta Y le presentan esta ¿Qué le va a decir Que le conviene más esta? Porque el presupuesto Tiene que bajar Entonces Es encontrar El camino más conveniente A nivel de preestructura Para que esto jale aquí ¿Qué le va a decir? Gracias.